Hola, saludos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles a esta hora. Acá estamos para analizar un poquito lo que ha dejado el mundo del fútbol. Vamos a, bueno, hablar un poco de la Liga Española, en la victoria del Madrid el miércoles. La victoria del Barcelona también ayer por marcador de tres goles a cero, doblete de Robert Lewandowski. Marcó Ansu Fati, jugadores importantes para el conjunto que dirige Xavi Hernández. Se recupera un poco el Barcelona después de haber caído en el clásico de la Liga Española por tres a uno contra el conjunto Merengue. Real Madrid que viene también de conseguir una importante victoria sobre el Elche el miércoles. Gran actuación de Karim Benzema, haciendo goles importantes. Lo mismo que el jugador Federico El Pajarito Valverde, también Marcos Asensio. Jugadores fundamentales, no se diga también la experiencia, el recorrido del gran Toni Kroos y Luka Modric. Así como también en los relevos, jugadores jóvenes, Chua Mení, Camavinga, Rodrigo, Vinicio Junior y así sucesivamente lo de Davía Lava en el fondo, poniendo seriedad respecto a Antonio Rüdiger. Esto con temas que tiene que ver con el conjunto del Real Madrid que dirige Carlo Ancelotti. Bien, en el primer puesto se mantiene el Madrid con 28 unidades. En el segundo lugar está el Barcelona con 25 a corto distancia. Hay que esperar a ver qué pasa. Falta mucha temporada. A ver cómo llegan al parón por la Copa del Mundo estas dos escuadras, estas dos instituciones. Vamos a hablar un poco también de lo que es la MLS. Se jugaron ya partidos en las semifinales de la Conferencia del Este, donde el conjunto del Junior de Filadelfia le ganó al cuadro del Cincinnati Football Club por un tanto a cero. Victoria del equipo que dirige el técnico Jim Curtis por la mínima diferencia. Gol de Leon Flash para darle así la victoria al conjunto del Philadelphia Junior. Se quedó en el camino, se quedó eliminado ya el equipo de Cincinnati Football Club. El Junior de Philadelphia espera ganador de lo que acontezca el fin de semana entre el conjunto de Montreal frente a New York City Football Club. El equipo de New York City Football Club va a enfrentarse a Montreal, partido también por la otra semifinal de la Conferencia del Este, que se va a jugar en territorio canadiense. Si califica, si gana New York City, sería segundo año consecutivo en donde se enfrentan estos dos equipos en lo que es la final de Conferencia del Este del fútbol de la MLS. Recordemos, el año pasado se lo ganó el equipo de New York City al Junior de Filadelfia, posteriormente coronándose campeón el equipo del City. Bien, por otra parte, se jugó también partido en el marco de lo que tiene que ver con el conjunto de Los Ángeles Football Club en el duelo californiano. El derby californiano, Los Ángeles Football Club y el equipo de Los Ángeles Galaxy se quedó en el camino. El cuadro de Los Ángeles Galaxy, gran victoria importantísima para el equipo de Los Ángeles Football Club, marcando tres tantos, tres por dos el marcador para así adjudicarse la victoria y dejar en el camino al equipo de Los Ángeles Galaxy de Chicharito Hernández y compañía. Así las cosas, a ver qué es lo que se da, a ver qué se viene en estos partidos. El otro encuentro que se va a disputar es el equipo del FC Dallas y el Austin Football Club, Austin contra FC Dallas, donde saldrá el otro ganador para jugar la final de la Conferencia del Oeste, que se va a enfrentar al equipo de Los Ángeles Football Club. Así las cosas, señoras y señores, como siempre les habla Nelson Rubio. Recuerda, estamos a nombre de Uniforme David, Uniforme Súper Rápido, los mejores uniformes deportivos de buena marca, buena calidad, a buen precio, los tiene Uniformes David, porque sí, hable con Uniforme David. También estamos a nombre del nuevo Poloros Restaurant, se come rico, buen ambiente en el nuevo Poloros Restaurant. Así, el nuevo Poloros Restaurant. Y si quiere vender o comprar casa, hable con mi amigo Romeo Lepe. Romeo Lepe, más de 20 años de experiencia, llámelo al 516-978-0029. Romeo Lepe, agente de bienes y raíces, más de 20 años de experiencia. También, si tiene problemas con su lavadora, secadora o refrigeradora o estufa de gas o eléctricas, hable con la gente de L en JJ Reparaciones. Sí, ahí lo va a atender su propietario y gerente, Oscar Pérez. Llámelo al 631-575-4292. L en JJ Reparaciones de lavadoras, secadoras, estufas de gas y eléctricas, también refrigeradoras y mucho más. Por supuesto, sí, señor, así las cosas.